A ver, rápido, rápido, rápido ¡Apresúrate, por favor! Que ya voy a iniciar mi discurso por la toma del poder La gente no se puede dar cuenta que tengo dinero A ver, toma mi Rolex También aquí agarra las llaves de mi casa junto con las de mi Ferrari ¡Rápido! También aquí tienes todas mis cuentas bancarias, todas mis tarjetas Para que la gente piense que no tengo dinero Tengo que tener aquí todas mis tarjetas ¡Rápido, rápido! ¡Ah! De veras la gente de ahí Bueno, amigo mío Hoy queríamos con un nuevo día Para la presidencia De I am Jack ¿Qué? Pero, pero Este, para Andrés Manuel López Obrador Amigos y amigas Hoy es un nuevo día Para Venezuela ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón? ¡Ah! México, México, México ¡México! ¡Sí, cierto! Hoy es un nuevo día Para México Hoy, señores compatriotas Mis amigos Mis nuevos esclavos ¡Ah! No, 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 esclavos, no, esclavos, no Perón, perón Hoy Vamos a tener Un nuevo poder Hoy Representa Un nuevo dictador Para México ¿Qué? ¡Aló! Perón, perón Dictador No, dictador No Presidente Presidente ¿Verdad? Presidente Hoy Es un nuevo comienzo En la que tú Y ella Y todos nosotros Excepto los gays Exactamente Excepto los gays Y toda esa comunidad liberal Para ellos no hay nuevo día Ellos van a estar trabajando en la mina Para todos ustedes Nuevos salarios Nuevos salarios Y nueva recompensa Amigos Recapitulando mis propuestas Les quiero aclarar Que ya no va a haber más corrupción No La corrupción Ya ha acabado Ya no tenemos A esos personajes Del partido Chingachivo Ni a esos personajes Del bolivio No Ya La corrupción ha acabado Ahora el dinero Este es quien la trabaja Ah, no en la tierra ¿Verdad? Hoy el dinero Es del hombre Que tierra trabaja ¿A qué me despierdo Con Era Tierra trabaja ¿Verdad? Sí ¿A qué me despierdo Con esto? Es de que el dinero Es de quien lo trabaja Y como yo soy el que trabaja más Pues porque no manches Soy un presidente Obviamente Que el que cuida toda una noción Tiene que ganar más dinero O sea Ustedes me entienden Yo soy el que tiene que llevarse más dinero A los Posillos ¿Sí? Amigos El dinero Es El presidente Que es El que trabaja más Amigos Y como les había propuesto El dinero Y la pensión Para los expresidentes Queda revocada Ya no hay Yo creo Que un expresidente Ya no tiene por qué tener pensión Es José Quinta A mí A mí En lo personal Ya no me va a afectar Ya no hay ningún problema Porque no crean Que voy a durar Para siempre O sea Dura seis años A durar apenas Voy a llegar Hasta el final Así que Por segunda propuesta Cumplida Amigos Otra propuesta Que no se las pude cumplir Pues Al pie de las letras Es O el avión presidencial No se va a poder vender Pero les tengo esta propuesta A ver El avión presidencial Se le va a poder rentar al público ¿A qué me refiero con esto? Que si usted Quiere salir a pasear Con su familia Con el escuicle Con el molote No es ningún problema Puede venir a mí Me dije Oiga papá Me puede rentar el avión presidencial Con mucho gusto Si alcanza el precio Para la gasolina de un jet privado De doscientos mil euros No es ningún problema Nosotros Le rentamos el avión ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el espuelo De un hijo público ¿Eh? De ustedes Comaradas Por favor Amigos También Yo Papá Hamlo Les quiero hacer conciencia De que la verdad No se va a poder cangelar el aeropuerto nuevo Porque ya gastamos mucho en él Así que no nos conviene No nos conviene no gastar en el aeropuerto ¿Por qué? Porque me queda más cerca de mi mansión Así que Y yo Tengo Que tomar otro taxi Porque recuerden que la verdad Yo no ando en mi coche privado No, no, no Yo ando en taxi Como ustedes Señoras Las que me vean sentaditas Cosita linda Pechocha La verdad Yo trabajo Y ando en taxi Así que me quedan muy lejos de mi caja Al aeropuerto Así que mejor En mi caja Me voy al aeropuerto en taxi Me cobran 20 pesos Me sale mejor Por eso El aeropuerto No se cangela Y ve como va Porque yo como el presidente Necesito viajar a cada rato Para estarles a ustedes Dando las mejores oportunidades Gracias por entenderlo Mi pueblo querido Ahorita que estamos Hasta este momento Me estoy dando cuenta de algo Que no está aquí mi cocol ¿Dónde está mi cocol? Por favor Servicio secreto ¿Dónde está mi cocol? Porque sin cocol Yo no regreso Sin cocol yo no puedo continuar Porque el cocol te da las energías Te da las bajes Y yo Necesito mi cocol ¿Dónde está mi cocol? Tráiganme los pedos Ya Bueno Ya después de un buen cocol Que por cierto Alguien va a hacer el pedido Porque aquí no había cocol Hay que aclarar eso Después de un buen cocol Vamos a hablar Sobre la seguridad Hoy La seguridad Va a estar muy arraigada ¿Por qué? Ya usted Persona que está inconsciente Que sale todas las noches A trabajar A laborar Ya va a tener sindicato Hablo de usted Señor ladrón Usted ya va a tener suspensión Porque si no trabaja Si no trabaja Le vamos a dar suspensión Porque pobrecito No puede trabajar No sé por qué Pero necesita suspensión Porque ya todos Quieren una suspensión Y la necesitan O sea La persona que no trabaja Le damos suspensión La persona que esté matando También le damos suspensión Si me trae tres muertos Le damos la pensión al doble Por favor Si usted quiere trabajar En mi servicio secreto O mi banda de arreginos Por favor Contáctenos A Arroba papiamblo Punto com Y gmail Eh ¿Qué más seguía? ¿Cómo era mi correo? Mamajita Ahí Arroba papiamblo Punto com Arroba gmail Chiquito Y ahí Ahí es el contacto Usted me manda Su solicitud Y ya lo vemos Y lo hacemos parte De nuestro servicio secreto O de nuestra banda de arreginos Usted nada más De gira Para qué puesto Está disponible Así señora linda Los arreginos Y los rasteros Ya no van a tener La necesidad De salir A buscar su bolso O su celular No Porque yo Papiamblo Le voy A dar una pensión Una pensión Que se merece Una pensión Que necesita Y una pensión Que él desea Que la verdad Ustedes Como personas Que van a trabajar De noche La van a pagar Con sus impuestos ¿Qué? Que no tenías Que decir eso Ah, perdón Perdón No, no la van a pagar Con sus impuestos No, no, no La van a pagar Con trabajo Con trabajo duro En la mina de guerra ¿Qué? Eso tampoco Tenías que decir Entonces ¿Cómo va a pagar El pueblo Esas pensiones? Y yo prometí Pensiones O sea Me está diciendo Que el mismo pueblo Tiene que pagar Las pensiones Con sus impuestos Ah, sí Ah, con que ahí Funciona un país Ah Señora chula Ahí funciona un país Las pensiones Se pagan Del impuesto Del público Pero no se preocupen Para eso Les damos más horas De trabajo No se preocupen Ya la jornada Ya no va a ser De ocho horas Mínima No Horas son diez y seis Para que las pensiones Alcance Señora chula Por favor Apóyate Seño Va a haber El cambio Va a haber El cambio A señores Y señoras Ya entrando Casi casi Al final De esto Les quiero aclarar Que ya no va a haber Primera dama No Ahora ya es una señora Común y corriente Ya mi esposa Ya no es Primera dama No Solamente la mujer Del presidente De los retaros Un hijo Mexicano O sea Ya no es primera dama La primera dama No importa Solamente importa El presidente ¿Por qué? Porque la primera dama Es un título Tonto Que le da a cualquiera Las mujeres Son iguales No necesitan Ningún tipo De reconocimiento En cambio Solamente Se le va a atribuir Que es la esposa El presidente De los estados Unidos Mexicano Gracias Por su atención Gracias señora chula Que yo lo me diga A todos Y que le preste My name Por favor Ay que bueno Que ya se acabó Esta A ver Aquí le preste Mi Rolex Órale Lo quiero rapidito Eh También donde están Las llaves De mi Ferrari Y las llaves De mi mansión ¿Quién carajo Las tiene? Que ya se les acabó Su pinche jueguito Eh Ya se acabó Esta Mamada Órale Rapidito Vámonos Rapidito Que los pinos Ahorita Los remodelamos Bueno amigo Espero que te haya gustado Este video Si te gustó Comparte Si no te gustó Compártelo También Hazlo por mi Nada más te recomiendo Que le des like Que te suscribas Que me apoyes Para que este contenido Siga creciendo Y nos vemos Para la próxima Le mando un beso A tu casa Señorita chula Pero una hermosa Cogita divina Y Adiós Cogita hermosa Nos vemos Para la próxima